Las 7, las 6 en Canarias, emitimos desde ahora en directo hasta las 12, desde la Sala Cruzeiras. Estamos aquí en uno de los sitios emblemáticos de España, tradicionales, con muchos siglos de historia. Estamos ante el puerto del Ferrol y todo lo que eso significa, uno de los grandes puertos del Atlántico, pues junto con Lisboa, con tu pueblo, con la Coruña también. Pero el Ferrol siempre ha sido el gran puerto militar español, igual que Cartagena en el Mediterráneo. Y se nota por todas partes. Y es una ciudad, además, con unas posibilidades enormes y que está saliendo adelante. Hoy es Santa Polonia, que para muchos es la patrona de los dentistas, aunque hay ahí, como el dentista es antiguamente, sobre todo se hacía rico, ahora ya con los brackets, ya menos. Pero bueno, hay muchas. Pero Santa Polonia es que le arrancaron los dientes, porque se negó a renegar de su fe y la mataron. Y entonces, claro, pues eso siempre que queda. Bien, felicidades a las Apolonias, sobre todo si son del Club Libertad Digital. Si no también, pero menos. Carlota ya ha pasado por aquí, ya parece que ha dejado de llover, aunque su engaricia es imposible. Pero, en fin, las lluvias que hasta ayer tuvimos, que eran copiosas, pues parece que ya se han ido hacia el sur. Hoy, sobre todo, en Andalucía, es donde van a tener más problemas, especialmente en las zonas interiores y en las carreteras costeras. En Canarias va a llover, pero poco. Aquí, en el Ferrol, pues hace un tiempo que no es como el de Teruel, la verdad. La mínima son 10 grados, que es mucho más que la máxima que tenemos hoy. O sea, y la máxima 15 grados, perfecto para pasear. La máxima nacional, las dos capitales canarias, 26 grados. Y la mínima de Nuevo Teruel, 3 grados. Será bajo cero, no, no. 3 grados, porque está lloviendo. Cuando llueve, suben las temperaturas. Bajarán este fin de semana. Bueno, mañana ya en mi pueblo nevamos. Sobre todo, cuando nievas, no hace mucho frío. Frío es antes y después, pero ya tenemos nieve. Bueno, pues así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro. Estamos en Galicia, porque las elecciones gallegas son de una enorme importancia para el futuro de España. No ya para el futuro de Galicia, para el futuro de España. ¿Por qué? Hemos explicado y fuimos los únicos al principio, que vimos desde el principio, que la llegada de Sánchez al poder y la creación de gobierno con Podemos nos llevaba a un gobierno revolucionario, a un cambio de régimen. El día 28 yo saco un libro contando cómo a lo largo de cada semana en Libertad Digital, yo he publicado cada domingo un ensayo, porque ha seguido el manual de todos los regímenes bolivarianos, comunistas, que se han implantado en Iberoamérica. Vaciar de sentido legalmente, comprando fiscales y jueces, vaciar de sentido las instituciones, vaciar de sentido la Constitución y al final interpretarla de manera contraria a lo que dice la Constitución. Lo hicieron en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Chile, lo han intentado en Argentina, en Perú, por supuesto en México con la ayuda del Chapo Guzmán y en otros países. España ha seguido exactamente el mismo camino. ¿Qué pasa? Que nos parece que en Europa no vamos a seguir el camino de Iberoamérica. Por supuesto que lo estamos siguiendo desde hace cinco años. ¿Y qué está sucediendo? Que cuando llega la ley de amnistía, ese proceso que ha ido comiéndose las instituciones, aprovechando en parte la pandemia, luego la estupidez de Ciudadanos, suicida, porque le costó su existencia, también los años horribles de Teodoro y Casado en el PP, pues Sánchez ha ido cogiendo una serie de poderes, ha tomado la Fiscalía, ha tomado el Constitucional, ha tomado el Tribunal de Cuentas y le queda asaltar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Todo esto ha sucedido y todo esto se lo hemos ido contando en Libertad Digital y en E-Radio día a día, semana a semana. Y cuando llegan las últimas elecciones, que gana por muy poco y porque tampoco Vox acepta no ir a unas, renunciar a unos escaños que no puede ganar, pero que se los quita al PP, situación por cierto parecida a la que podría darse en Galicia. En fin, no voy a hablar mal de Vox porque con hablar mal del PSOE es suficiente y además ya Vox habla solo. Ayer ya Monasterio dijo que es que Ayuso financiaba al país y la SER. Ya cuando uno llega a ese nivel, ya es que huelgan comentarios. Es como cuando Arrimada se volvió Tarumba y traicionó al Partido Popular y se pasó al PSOE con las famosas mociones de censura. Hay momentos en que un partido se suicida. Esperemos que Vox, que tiene detrás mucha gente, no se suicide y rectifique. Pero lo fundamental es que con la ley de amnistía, la ley de amnistía lo cambia todo, porque cuando depende de los votos del prófugo de Waterloo, del maleta, bueno, entonces todo cambia. Sánchez ya tiene que hacer un programa, que es un programa de gobierno y de poder, pero que en realidad, como estamos viendo, es un programa de investidura, no de legislatura. Y en el momento en que se ha conocido la ley de amnistía, se produce por primera vez en España una verdadera reacción popular e institucional como no ha habido nunca en la democracia y yo creo que en general en toda la historia. En prácticamente una semana, en cuanto se conoce el acuerdo PSOE-Juntz, salen hasta los jueces con sus togas a la calle. Esto era inimaginable, inimaginable, pero ha sucedido. Y se moviliza la gente y salen dos millones de personas a la calle y siguen saliendo el fin de semana pasado en Madrid otra vez una concentración. Es decir, la movilización contra Sánchez no ha cesado. Y a la vez, por primera vez, por primera vez, los tres partidos nacionales, el PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos, que es importante en las instituciones europeas, actúan conjuntamente contra Sánchez y desvelan el proyecto totalitario bolivariano de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no quiere ser un líder europeo, es un líder del Grupo de Puebla. Es un líder tercermundista. Es socialista, no. Es socialcomunista, es comunista, ¿qué más da? Y esto es lo difícil de entender, porque nos parece, hombre, aquí en Europa no vamos a tener... Ya tenemos, ya tenemos. ¿Qué sucede? Que la guerra, porque es una verdadera guerra, sin sangre, pero es una guerra de verdad, la que se está librando las instituciones europeas, por primera vez, van ganando los buenos. Por primera vez, la iniciativa, en lugar de Sánchez, que la ha tenido hasta la formación de gobierno, por primera vez, la iniciativa es de la resistencia. Y ayer, lo vimos en Estrasburgo, pero les venimos contando cómo, en todos los ámbitos, ante ayer, o hace tres días, hubo una reunión de asociaciones de jueces españoles, con asociaciones de jueces europeos, ni lo anunciaron. Pero todo eso, al final eso cala, y calen las instituciones. Y ayer tuvimos representaciones, por todo lo alto, en la Comisión de Venecia, que visitó las Cortes Españolas, hay que verlas, fotos son impresionantes, parece la rendición de Breda, pero al revés. Y también tuvimos una carta del maletero, del psicópata, del pastelero loco, que exactamente está loco. Está loco, pero va a la suya. Los locos, hay locos suicidas y locos asesinos. Este es un loco criminal. Y la carta de Puigdemont ayer, solo faltó que la Liga tiene que ganarla siempre el Barça, porque es que es una mezcla de delirios. Ahora bien, en Europa Sánchez está perdiendo por primera vez. Le queda el apoyo de Úrsula von der Pony y ya veremos lo que le dura. Así que vamos a contarles con Rosana Albiade y Silvia Ribeiro, cómo está, qué es lo que cambia la jornada de ayer, que fue una jornada importante, pero como lo vienen siendo las jornadas de toda la semana, durante toda la semana Sánchez ha ido perdiendo. Desde el lunes hasta ayer jueves ha ido perdiendo posiciones, se va deteriorando su situación en Europa y ya nos decía ayer Rubén Fernández, la primera vez que esto se dice en una radio, que a lo mejor ni siquiera hay ley de amnistía. Esto quiere decir que no hay legislatura. No que se vaya Sánchez, este no se va ni con agua caliente, va a quitarlo, no sé, con ácido clorhídrico. No, no, lo importante es que no hay plan político y durará lo que vaya tirando. Así que vamos a contarles lo que sucedió ayer en Estrasburgo, donde el Partido Socialista, llamado Obrero y llamado Español, ni es partido porque son dos, ni es socialista porque es comunista, ni es obrero porque no hay ninguno, ni es español porque es antiespañol. Se quedó solo. Los partidos socialistas europeos, con lo importantes que han sido, lo dejaron solo. O sea, solo Sánchez defiende el golpe en Europa. Buenos días, Federico. Con una mayoría abrumadora, 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, Europa aprueba investigar la injerencia rusa en Cataluña y su relación con Puigdemont y el independentismo catalán. A pesar de que el PSOE votó a favor de la investigación de los eurodiputados bajo sospecha de espionaje, los socialistas votaron en contra de las enmiendas de Partido Popular y Ciudadanos que buscaban una mención expresa de Carles Puigdemont y la Generalidad de Cataluña. La resolución expresa su profunda preocupación por las campañas masivas de desinformación que Rusia ha llevado a cabo, así como las reuniones entre los agentes rusos y el independentismo catalán. Para tratar de defenderse, Puigdemont ha enviado una carta a los eurodiputados donde se presenta como una víctima de una conspiración política promovida, dice, por José María Aznar y los jueces García Castellón y Aguirre. Llega a comentar que si su partido hubiese aceptado la investidura de Feijó, estos espectáculos, puntualiza, se habrían ahorrado. Claro, lo que no dice es que estos espectáculos tienen lugar precisamente porque ha investido a Sánchez. Es exactamente el modelo de pensamiento paranoico que vemos, por ejemplo, en los hooligans del fútbol. Es decir, ha sido penalti. Dice, bueno, pero si era fuera del área. Bueno, pero otras veces no nos lo pitan. Dice, pero no dices que ha sido penalti, si ha sido fuera del área. Sí, pero ya se sabe que los árbitros son así. Es una sociedad enferma, la catalana, pero como la vasca, enferma, enferma, enferma de mentira. Y el pastelero loco la representa a la perfección. Es un zumbao. Las cosas que dice son delirantes. Pero el delirante tiene en sus manos el gobierno de España. Y ayer, cuando se fueron conociendo estas resoluciones, el resultado de las votaciones, pues al final, al final va a quedar como en un retrato que hace Juan Ramón de Vallinclán, el gran escritor gallego y español, que decía que cuando lo veía era como si le hubiera caído un rayo y debajo del rayo se hubiera quedado don Ramón María del Vallinclán con un paraguas al que le ha caído el rayo. El hombre ahí aterido. Pues Bolaños se está quedando como la caricatura de Vallinclán. El hombre enclenque, flaco, solo, no tiene a nadie. No hay gobierno en España. El gobierno es Bolaños. Así que la cosa está regular. La resolución de Estrasburgo se conocía pasadas las 12 del mediodía, justo cuando los representantes de la Comisión de Venecia se reunían en el Congreso y en el Senado con diferentes representantes políticos y de la Judicatura. El primero de ellos, Félix Bolaño, que argumentó que la ley de amnistía es una oportunidad para abrir una nueva etapa de entendimiento. Decía, posteriormente, la Comisión de Justicia, cada grupo pudo expresar sus inquietudes y precisamente fueron los socios independentistas del gobierno, quienes expresaron con absoluta claridad cuáles son sus intenciones. El informe de la Comisión podría estar listo antes del día 15 de marzo. Escuchamos por este orden a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, a Ortega Smith por parte de Vox, al socialista Francisco Aranda y a los diputados de la Esquerra y de Junts, Valluguera y Cervera. Quiero acabar con una nota de optimismo, de fortaleza, de convicción de que el Estado de Derecho va a prevalecer. Lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir hoy con mucho más motivo después de esta reunión con la Comisión de Venecia, lo sucedió en Europa, es que pierdan toda esperanza. Su inconstitucional, anti-europea y corrupta ley de amnistía va a fracasar y con ello el propio gobierno. Creemos y confiamos en que estos expertos, que no se van a dejar llevar por la propaganda del gobierno, van a calificar en su informe que esta ley es, como sostiene Vox, contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho, del respeto a la legalidad y de la independencia judicial. Es una proporción de ley totalmente ajustada a derecho y en ese sentido que no hay ninguna merma de derechos ni de garantías. Es que por las noticias que yo tengo, todo eso es un montaje y por tanto no sé qué contestar. Es decir, si a mí me pregunta así en seco, yo le diré, no hay ninguna injerencia de ningún ruso en el proceso catalán. Mira, en primera noticia, acabo de salir, no lo sé, ya hará las valoraciones que tenga que hacer nuestro partido. No le puedo decir porque no tengo los detalles. He estado centrado en la Comisión de Venecia, no le puedo decir más. Bueno, los informes sobre la relación de Putin con el separatismo catalán, que no empiezan con Junts. Oficialmente, pues son anteriores, pero empiezan en el primer referéndum de Artur Mas, que don Mariano, el vago, y Soraya, la siniestra, no le dieron importancia. Se llamó el butifarrendum, cuando fue el ensayo general de lo que fue el referéndum golpista que llevó a la proclamación de la República en el 17. Pero don Mariano, antes de trabajar, pues prefería delegar en lo que llamaba la Brigada Aranzadi, que es una colección de payasos que por haber ganado unas oposiciones de abogados del Estado, cree que saben de política. Soraya ha sido la tía más nefasta que ha tenido el Gobierno español en muchísimos años. Desde luego, lo peor que le ha pasado a la derecha en España desde que hay democracia es Rajoy y su banda, sobre todo los sorayos. Pero lo fundamental es que ahora se ven pillados. El informe es de miles de folios sobre la relación de Junts. Estuvieron no solamente recibiendo gente, es que han recibido formación terrorista. Es que se han publicado con nombres y apellidos de los agentes, porque evidentemente el CNI y la CIA siguen a los agentes de Putin. Son los genocidas de Ucrania. Conviene recordarlo. Y Putin lleva en Cataluña actuando, incluyendo con agentes del GRU, un famoso coronel que va por ahí matando a los opositores de Putin. Concretamente, este que estuvo en Barcelona, pero entró además por el País Vasco, entró por el Vidasoa para acabar luego en la Junquera. Bueno, este es un asesino que mató a un padre y casi mata a un hijo. Opositores de Putin. Esto es un crimen que se sepa. Es un coronel asesino típico del GRU. Es decir, no estamos hablando de gente de medio pelo. Alay, al que dicen que le ha dado un soponcio, no sé si será verdad, será polonio o está fingiendo, Alay es el hombre que permanentemente viajaba a Moscú-Barcelona, Barcelona-Moscú-Baterloo, Barcelona-Baterloo-Moscú, durante años. Todo el proceso separatista. La víspera de la proclamación de la República, Puigdemont se reúne con los agentes soviéticos, porque aquello es lo mismo que la Unión Soviética. La cantidad de datos, incluyendo no condenar Ucrania, reconocer la invasión y la toma de Crimea por Cataluña, la creación de un paraíso de criptomonedas para lavar todo el dinero de la acción exterior de Putin, es que está documentado, es que esto no es opinable. Y sin embargo, claro, ellos nunca pensaron que lo de Putin iba a salir y precisamente en este momento. Pero las elecciones gallegas son muy importantes precisamente por el momento en que suceden. Una victoria del separatismo comunista, que eso es el BNGA, sigan ustedes el programa que Silvia coordinó, que está ya, se puede ver en Libertad Digital, donde Raúl Vilas y Manuel Llamas, que han sobrevivido a una profesora llamada Marta Lois, lo cual acredita su fortaleza, explican la naturaleza del partido que puede ganar las elecciones, que puede ganar las elecciones, que dentro de diez días puede ganar las elecciones. Es la ETA. O sea, el BNGA, cuyo núcleo es la UPEGA, la UPEGA es un partido marxista-leninista de los ML, paralelo al Grapo, que es el otro grupo comunista, que se opone al revisionismo, es decir, a que el comunismo acepte la democracia, lo que se llamó luego eurocomunismo, y que son, pues, como sendero luminoso. No es que sean contrarios a la democracia, es que son criminales. y la UPEGA es un partido, es un grupo terrorista, marxista-leninista, que sigue siéndolo. Y el núcleo del BNGA, aunque salga esta señora ocultando las islas, son los terroristas de la UPEGA. Es que esto es fundamental que se entienda. Su programa político es estrictamente comunista. Es peor que el de sumar, que parece imposible de empeorar. Y en esta campaña electoral, donde presentan, bueno, si hasta Otegui nos lo presentan como bueno y hombre de paz, pues esta Pontón, que es la que no cabe en la foto, que dice que es nueva, nueva, y decía ayer Feijó, pero si es la diputada que lleva más años en el Parlamento de Galicia, si casi nació con el Parlamento, echaron los cimientos y estaban a Pontón. Bueno, pues esta tía, que va de buena, de buena nada. Esta es de la UPEGA, que es un partido marxista-leninista-revolucionista. Es un partido marxista-leninista-revolucionario, que acaba con la propiedad en Galicia. Que esto se explica muy bien, véanlo ustedes en Libertad Digital, que acaba con la propiedad, con lo que supone la propiedad, en una región como la de Galicia, donde todo el mundo es propietario de algo. A diferencia de otros sitios, sobre todo en el sur, en Galicia siempre han sido propietarios de su casa, de su parcela, de lo que sea. Siempre. Y estos van a cargárselo. Es decir, es la liquidación de la sociedad gallega, tal como lo entendemos. Y llega Sánchez, y como es un manazas, pues lo primero que hace es, prácticamente, inaugurar un barco. No sé, estuvo a punto de coger la botella de champán, lo hubiera pegado a Bolaños, porque es que no da una. ¿Y qué pasa? Pues expediente sancionador, porque eso, esa propaganda, con dinero del Estado, no se puede hacer. Sí, el presidente del Gobierno se enfrenta a un nuevo expediente sancionador de la Junta Electoral Central por acudir a las instalaciones de Navantia, aquí mismo, muy cerquita, en plena precampaña electoral, y anunciar una inversión de 439 millones. Pedro Sánchez viajó a este puerto, al puerto de Ferrol, el pasado 24 de enero, para comunicar que la construcción del nuevo buque va a dar empleo a 1.800 personas. El presidente habría vulnerado el principio de neutralidad política, hechos por los que ya ha sido sancionado en dos ocasiones. Tres vocales de la Junta han anunciado un voto particular al discrepar de sus compañeros. Vamos con el último dato. Hay que decir que las elecciones siempre son la feria de los sondeos. Yo empecé en esto del periodismo, por casualidad, me metieron entre Antonio, Luis y tal, y empecé aquí en una campaña gallega. Y si hay un sitio donde se vive la política con una vivacidad verdaderamente asombrosa es en Galicia. Si tuviera el nivel, el Parlamento Nacional que tiene, el Parlamento Gallego lo hubiera mejorado. Y eso que ahora ha caído mucho con el Parlamento Español. Pero vamos, el caso es que las elecciones tienen, todos los días hay en la voz de Galicia, todos los días hay sondeos. Pero es que los partidos tienen sus propios sondeos que te van filtrando para compensar. Bueno, pues el de hoy, el sondeo diario de Sondacia para la voz de Galicia le otorga la mayoría absoluta. Alfonso Rueda, con 39 escaños, al bloque de Ana Pontón, que sería segunda fuerza política, le da 23 diputados, y al PSD Gade Besteiro obtendría 13 representantes. El candidato popular, en un acto ante emigrantes retornados, les prometió estudios y sanidad gratuitos. Pontón llama la movilización al tiempo que su programa continúa suscitando polémica por la idea de suprimir la Guardia Civil y eliminar las provincias. Besteiro critica los años de gobierno popular, que a su juicio han situado a Galicia a la Cuela de España y Yolanda Díaz reaparece en campaña para dar un impulso a la candidatura de Marta Lois, sin escaño de momento. A partir de este año, todos los gallegos vengan del país que vengan, será absolutamente gratuita y no tendrán que pagar nada. Hay que convencer a todo mundo. Temos que hablar con todas as persoas do noso entorno. Y hay que pedirlle o voto a todo mundo. Aseguro, nesta campaña, xa hai moita xente que por primera vez vai coller a papeleta do Venegá, por primera vez na súa vida. Eu fago unha valoración dos últimos 15 anos, por qué? Porque foron eses 15 anos donde estuvemos sometidos a un goberno do Partido Popular, primero con Alberto Níñez Fijo, e durante eses 15 anos despúis con Rueda, pero tamén el mesmo nese goberno. Derrotemos a ese rey que vai espido, que non ten proxecto para Galicia, que non é o futuro, que é o pasado, que é adorno a noso país, derrotemos democráticamente a Feijó e a Rueda dicindo que canto máis sumar, menos PP, canto máis lois, menos PP. Pois se é, se só dependiera de sumar, a victoria do PP estaría asegurada. O problema é que é endiablada, o mapa electoral galego é endiablado, os restos en cada provincia, é o distrito electoral, se deciden por poquísimos votos, as alcaldías tamén, sempre foi moi reñida, as elecciones en Galicia, e siguen sendo. Agora, a petarda esta de la UPG, BNG, é otegi, eu le digo bildugá, porque é que parece que é que el BNG non é a ETA, é exactamente o mesmo, van juntos ás elecciones, sempre, a UPG e luego su escaparate del BNG, sempre han ido con a ETA, sempre, son comunistas, separatistas e se se tercia terroristas, lo han sido sempre desde o ano 64, e o núcleo duro segue sendo o mesmo, igual que en a ETA, segue sendo o mesmo, e llámese bildug, sortu, pichu ou machu, pichu, son los de las pistolas, e aquí son os mesmos, os de toda a vida, llevan 40 anos mandato. E vamos por último á la gran cuestión, que é unha rebelión que se está produciendo en toda Europa, pero en cada país, de aquella manera, contra, en realidad é contra a religión do cambio climático, que sencillamente ha destruído iso de la transición ecológica, que é iso de la transición ecológica, nos acostumbramos a oírlo, é unha estafa para cambiar o modo de producción, acabar con o crecimento económico, o que llaman decrecimiento, é a decir, empobrecimiento, que é a primeira vez que unha civilización quer empobrecerse, claro, como son pichos alemanes de izquierda, e agora en España o mesmo. que pasa, que esta organización, esto que ha salido de golpe, con unha fuerza notable, pero son muchas organizaciones y además con tendencias distintas. sí, estamos ante unha nova jornada de movilizaciones, as organizaciones agrarias amenazan con tomar el centro de Madrid, pretenden manifestarse frente a la sede socialista en Ferraz y dicen que van a derramar purines en las principales vías y en los ministerios. Veinte personas han sido detenidas en las últimas horas, ya son miles los identificados, los enfrentamientos con policía y guardia civil se han recrudecido, en las últimas horas un guardia civil ha resultado herido en un ojo tras recibir una pedrada en zafra y dos policías también han resultado heridos en Antequera. Vamos a escuchar a los portavoces de Asaja y de Coaj. La tabla reivindicativa sería muy amplia pero cuelga toda directamente de lo que es la política agraria común, lo que es la agenda 2030. No respeta y no está teniendo en cuenta un modelo de agricultura y lo que estamos haciendo que es producir alimentos, preservar el medio ambiente y cuidar de los animales. Bueno, esto es fundamental. El problema es que Asaja y Coaj están hechas, los conocemos, mejor o peor desde hace tiempo. Hay que decir que aquí todo el mundo ha mirado a otra parte, como si el campo no tuviera importancia. ¿Por qué? Porque hay pocos votos. Hay pocos votos. Es decir, y esto es fundamental. Al campo se dedica en España no llega al 3% de la población. El Producto Interior Bruto agrícola es del 2,3% de nuestro Producto Interior Bruto y sin embargo su importancia es muchísimo mayor. No solamente porque es lo que comemos, es que exportamos, es que hay una agricultura que es muy poderosa y que se la van a cargar en Bruselas al paso que vamos. Pero lo que vimos ayer, lo que vimos ayer ya es una división entre organizaciones tradicionales, conservadoras, que quieren defender la propiedad del campo y movimientos que parecen revolucionarios del campo, de izquierdas e izquierdas, tan de izquierdas como este gobierno, que buscan dinero pero a la opodemita. Y eso fatalmente, como ya dijimos desde el principio, llevará a la división porque si tú vas a la guerra contra un gobierno con programas distintos, mal asunto. Pero en fin, lo iremos viendo. Mientras, Rosana, recordemos que hay quien promete y cumple. Sí, por ejemplo, Repsol ha lanzado esos nuevos combustibles 100% renovables en más de 60 de sus estaciones de servicio. Podemos repostar en ellos y reducir nuestras emisiones. Se obtienen, por ejemplo, de residuos orgánicos como el aceite de cocina usado. Esto está fantástico y tienen la ventaja de que no necesitan que hagamos cambios en el motor y además conserva su potencia. Es decir, todo extraordinario. Para finales de año ya podremos encontrar más de 600 estaciones de servicio donde podemos encontrar este combustible. Repsol nos ofrece estos combustibles que son un paso importante hacia la multienergía en España. Bueno, vamos a nada, un momentito y vamos a contarles cómo está el tráfico. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Seguimos aquí desde El Ferrol con Silvia Ribeiro y Sergio Heras y vamos a recordarles lo que sucedió ayer. Por más que se empeñen, es decir, cuando un diplomático ruso especializado en la injerencia exterior llamado Sadovnikov, que es un hombre bastante ruso, no es catalán. Sadovnikov es ruso. Se entrevista con Puigdemont la víspera de la proclamación de la República. Las casualidades no existen, sobre todo porque llevan años teniendo una relación íntima de proximidad, de financiación, de ofrecimientos financieros, militares, etcétera, al golpe en Cataluña. Y de pronto eso ha llegado a la Eurocámara y algunos se han caído del guindo. Dice, anda, pero esto no era un asunto interno, asunto interno con Rusia de por medio. Imposible. Y ayer se votó. Sí, la Eurocámara ha votado a favor de una resolución que insta al Gobierno a que investigue en profundidad las relaciones entre los separatistas catalanes y el régimen de Putin. Los eurodiputados del Partido Socialista se han visto obligados a votar a favor de indagar esas conexiones pero han votado en contra de las enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos en las que se menciona expresamente los contactos del fugado Puigdemont con agentes rusos en el año 2017. A pesar del voto negativo de los socialistas las iniciativas han salido adelante. Escuchamos a Dolors Monserrat del PP, Adrián Vázquez de Ciudadanos y Mazari Aguilar de Vox. Hemos dicho que daremos cada una de las batallas en defensa de la igualdad, la ley y los valores europeos y eso hacemos desde el Partido Popular cada día porque a España no la humilla nadie. Esto lo que hace es poner una línea roja a que la ley de amnistía pueda perdonar delitos de alta traición. Esto es un hachazo en toda regla a la amnistía. Es un nuevo harapalo para el señor Puigdemont y para su socio el señor Sánchez y esto es lo que lo que representa es que contra el Estado de Derecho no se puede gobernar. Han quedado en evidencia al querer salvar directamente a este tipo en su relación con Putin. Yo creo que esto ha sido una estrategia perfectamente definida por Moncloa pero sinceramente se han retratado y cada vez lo tienen más crudo y lo saben. Bueno, probablemente es una de las últimas intervenciones de Mazal y Aguilar porque también la han condenado al escarrado que debe ser liberal y la echan. ¿Y por qué? Ah, no lo sé. No lo sé. Tampoco sé porque echaron a Iván Espinosa de los Monteros a Rubén Manso a Víctor González Coyo de Portugal a todos los liberales queda la falange auténtica y el yunque y Mazal y Aguilar por alguna razón que no sé cuál es de los cuatro eurodiputados que tienen pues esta ya está condenada. aspiran a cinco ya veremos quiénes son los otros dos. Bueno, vamos otra de las de las cosas que ha hecho Sánchez es convertir a España en el último eslabón de la trata de personas. El Estado español se compromete a colocar a todos los ilegales entonces naturalmente cada vez llegan más ¿y por dónde llegan? Pues por Canarias porque esa es esa es la ruta que ha establecido el gobierno de España que en lugar de expulsarlos los acoge los dispersa por la península y allá cada cual. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 105 inmigrantes en el Hierro y La Gomera. Tras batir el récord de llegadas en enero Pedro Sánchez y Úrsula von der Leyen han viajado a Mauritania para ofrecer apoyo en forma de fondos e inversiones a este país en concreto más de 500 millones de euros a cambio de una mayor cooperación en el control de los frujos migratorios tras dispararse en los últimos meses la partida de cayucos desde sus costas rumbo a las islas. Les escuchamos. Hemos hablado de una declaración y hoja de ruta conjuntas que vamos a ir perfilando de aquí a la primavera todo ello con una dotación financiera de más de 210 millones de euros de aquí a finales de año para gestionar los flujos migratorios para la ayuda humanitaria. Bueno, esto es Úrsula von der Leyen Sánchez que es como la novia de la muerte porque es como la novia de Sánchez su gran protectora. Esta cretina apoteósica esta cree que dándole dinero a los países que están de camino esto va a empeorar para los malos. No, no, va a mejorar porque si España garantiza que los coloque en Europa los suelta por España para que vayan a Francia o Alemania pues imagínense el disgusto que le dan a los tratantes y si encima a los países que sirven de canal por donde llega todo el tráfico de seres humanos que son Mauritania y Marruecos si encima les das dinero pues estupendo vamos para los traficantes de humanos es ideal o sea les cobras en su poblado en la selva lo que no tienen y encima les garantizas que van a poder llegar a Frankfurt antes de que termine la Bundesliga entonces claro ideal han visto como se esfuerza aquí el alumno de inglés en parecer que un día va a eructar sin querer es una cosa ridícula pero repito España se ha convertido en el eslabón fundamental de la trata de seres humanos de África con Europa cuando tú garantizas que colocas a los inmigrantes ilegales pues estás garantizando que haya más y más inmigración ya se está viendo en Canarias ayer no sé si fue Puente el que dijo Tellado y dijo bien usted baja del árbol y dice cualquier cosa bueno pues ayer defendía que un fiscal de la audiencia que era más importante que los fiscales del Supremo que es la élite de los fiscales de toda España cuando eres fiscal del Supremo es que ya no puedes llegar a más es el máximo los fiscales del Supremo en pleno 12 contra 3 han rechazado todas las fechorías de Sánchez pero hay fiscales sueltos que son un peligro que son los que le gustan a Puente el problema es que estos fiscales son suelen ser proetarras comunistas proputin bueno este es una joya el fiscal de la audiencia nacional que rechaza investigar los homenajes a etarras Carlos García Berro promocionó a Bildu en sus redes sociales después de que los proetarras arrebatasen la alcaldía de Pamplona a UPN tal y como pueden leer en Libertad Digital García Berro pertenece a la Unión Progresista de Fiscales es defensor del comunismo de Lenin contrario a la monarquía y no duda en atacar al Partido Popular el pasado 4 de enero dio un paso más y ensalzó la labor de Joseba Sirón tras conseguir el bastón de mando de la capital navarra dirán ustedes y cuál es la diferencia con Podemos y con Sumar ninguna ninguna cuál es la diferencia entre Yolanda y este Benao ninguna cuál es la diferencia entre este Benao y el Corzo de Prada el que se inventó la morcilla para la condena del PP el íntimo de Garzón cuando la moción de censura ninguna de Prada daba mesas conferencias con el abogado más veterano de la ETA que es Íñigo Iruín juntitos es que son lo mismo a la gente le cuesta admitir que un fiscal o un juez sea un comunista desolejado pues los hay este es uno de ellos bueno y ahora una noticia que que ha dejado a todo el mundo estupefacto porque España que es un país muy niñero muy familiar como todos los mediterráneos pero como unos hijos pueden matar a su madre bueno pues hay motivos que lo explican no que lo justifican claro pero es que cuando la gente se lanza a adoptar sin saber lo que adopta sobre todo si viene de Rusia o de Bielorrusia pues pasan cosas así esto es una historia muy complicada de contar pero vamos con los efectos que la gente está sobrecogida porque no han pensado en las causas la investigación sobre el crimen de Castro Urdiales apunta que los dos hermanos adoptados rusos asesinaron a su madre asoestándole varias puñaladas en el cuello y trataron de simular un secuestro tapándole la cabeza como coartada aunque el hecho carece de explicaciones comunes varias informaciones apuntan a que los jóvenes eran problemáticos ABC por su parte publica que los castigos por malas notas llevaron a los menores a cometer el crimen la Fiscalía de Cantabria ha solicitado que se interne de forma cautelar durante seis meses al adolescente de 15 años el otro de 13 años es inimputable ¿cuál es el problema de fondo del que no se habla? ¿de dónde vienen esos niños adoptados? pues a veces de establecimientos psiquiátricos a veces con antecedentes que por supuesto se ocultan pero esto está pasando con adopciones chinas con adopciones en la India pero especialmente en los países del este en Rusia y en Bielorrusia este no es el único caso de niños adoptados que los padres españoles como somos en España tan niñeros y tal les dan toda la protección todo el amor del mundo ellos se hacen yonquis asaltan la casa la queman etcétera es muy no es el único caso como empiecen a salir se va a ver ¿por qué? pues porque la gente se lanza a adoptar sin ningún tipo de estudio previo de qué es lo que adoptan ni qué antecedentes familiares tienen primero porque no los hay o porque los han borrado y se quitan de en medio una boca menos aquí en este asilo infantil y luego luego pasa lo que pasa no es que los padres se porten mal ni los castiguen que lo que dice hoy el diario ABC es que me parece asombroso es que los castigaban y por eso la torturaron y mataron a la madronda por los clavos de Cristo o sea es que también en los medios tenemos que sentar un poquito la cabeza no todo vale por un clic pero el fondo es una historia bien sordida porque hay padres que consiguen reeducar a niños que vienen torcidos y otros que no y dice bueno usted quiere decir que es que entonces hay niños que son malos sí sí hay niños con problemas mentales claro que los hay con antecedentes familiares y eso no lo controla ningún padre por bueno que sea y ninguna madre por benéfica que parezca pero de eso no se puede hablar pues hay que hablar no se puede adoptar sin saber de dónde viene a la criatura que adoptas ni qué problemas tiene ni quiénes eran sus padres ni si hay antecedentes psiquiátricos porque eso en la adolescencia pues naturalmente estalla que es exactamente lo que ha pasado aquí no es en absoluto el único caso eso sí es el caso más terrible pero en absoluto es el único caso de adopciones del este que acaban como el rosario de la aurora en fin nos vamos a la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno hay que recordar que España ha decidido no pagar lo que debe de las renovables y esto significa multas multas y más multas todo viene de aquella cosa de Campechano ¿te acuerdas? cuando graba no problem renovables no problem y no problem sí problem porque España el reino de España había ofrecido una rentabilidad que luego Europa prohibió que siguiera pagando y Sánchez ha decidido no pagar y cada vez debemos más dinero hoy el informe de libre mercado es tremendo porque esto es ya mucho dinero y subiendo y hay que recordar Federico que precisamente este asunto es el que nos tiene en la diana a España como país como uno de los países del mundo desarrollado de la OCDE donde la seguridad jurídica brilla por su ausencia con más intensidad el coste del default técnico por los impagos de Sánchez a las renovables ya supera Federico los 4.660 millones los impagos han generado la intervención de cuatro bonos de deuda soberana encareciendo la financiación del tesoro y minando el producto interior bruto o sea ya no es sólo que menos cabe la imagen de España en el exterior que digamos merme las capacidades de España para poder atraer inversiones sino que está afectando directamente al crecimiento y al PIB bueno y eso sí a los funcionarios a los fijos les suben el sueldo mientras la gente es fija discontinua y como lo comentábamos ayer llega a tener 28 contratos que se dice pronto 28 contratos seguidos para un trabajo solo eso es eso es pero en cambio los funcionarios pues no tienen problema el gobierno les sube el sueldo por tercera vez en el año y en pleno récord de nóminas públicas tal es el récord Federico que las nóminas de los empleados públicos son de media 878 euros al mes más abultadas que las privadas que es casi el salario base de un joven y luego que qué es lo que pasa en España hombre si los jóvenes cobran la tercera parte que las pensiones de los abuelos evidentemente este país no tiene solución en fin bueno pues muchas gracias no sabes la que te pierdes se hace un tiempo en el ferrol estupendo pues seguro que mejor que aquí fíjate y encima con toda la tractorada ya verás que día no nos lo íbamos a perder bueno muchas gracias nos vamos a las noticias de cercanía y enseguida a partir de las 8 estamos con ustedes y empezamos ya con las entrevistas con la gente importante de aquí vamos a tener al alcalde vamos a tener al presidente de bueno es que el ferrol y el puerto del ferrol y todo lo que es es el ferrol que siempre ha sido históricamente el ferrol luego vamos a hablar con feijo y vamos a hablar con el presidente de la junta de galicia y candidato también que es nuestro amigo rueda que como ya ha hecho una docena de veces el camino de santiago pues está ya curtido enseguida